Más información, la fiesta por el Día de la Tradición en Pehuajó está en el Museo del Cine con una propuesta espectacular de la que vamos a estar hablando ahora con Héctor Tallarico, que ya está en línea. Héctor, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, Andrea, buen día, Tito, ¿cómo están ustedes? Bueno, ante todo, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Mandé un mensajito, hoy temprano, pero veo que la bandeja viene leerla. Está colapsadísimo de mensaje, pero ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Bien, 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 bueno, que está plenido. Héctor, bueno, muchas gracias. Decíamos, hay una propuesta tradicional para celebrar el Día de la Tradición este fin de semana en el museo, vamos a recordar los detalles. Exactamente, sí, vamos a hacer una muestra muy importante, es la primera vez que se hace una muestra de este tipo. Bueno, el museo, como todos saben, incorporó toda la biblioteca de Viterbo Ferrar y esta es la oportunidad de mostrar gran parte de la que tiene. La biblioteca de Viterbo Ferraro tenía casi 10.000 libros, ¿no? Y bueno, todo, él generalmente la mayoría de los libros que tiene son dedicados a ciertos temas en especial. Obviamente el tema del Martín Fierro, del gaucho, de las tradiciones, ocupaban una de las mayores partes de su biblioteca. Así que, bueno, gran parte de eso vamos a mostrarlo al público. Todo lo que tiene que ver, bueno, hay varios, Martín Fierro, libros con distintas versiones, mucha bibliografía relativa al libro en sí, a José Hernández, que fue su creador, y también, obviamente, a Rafael Hernández, que, bueno, que fue de acá de la zona, ¿no es cierto?, y fue concejal y, bueno, fue uno de los que diagramó la ciudad de Pehuajón, ¿no es cierto? Y sobre eso Viterbo también tuvo mucha bibliografía. Aparte de eso, bueno, también mucha bibliografía respecto al gaucho, sus tradiciones, a lo que fue la campaña del desierto y a los pueblos originarios, ¿no?, que también tiene una bibliografía espectacular de ese tema. Así que todo eso va a estar expuesto. El museo me quedó chico porque, te digo, la verdad, es un desparramo de libro impresionante. Aparte de eso, bueno, vamos a mostrar discografía de pasta, de vinilos, de cassette y de CD, de todo lo que fue el folclore, la historia del folclore nacional, parte que era del museo, parte que era de Viterbo. Todo eso va a estar expuesto el día sábado y domingo. Y también va a haber una exposición muy importante para todos aquellos que les gusta lo que es la cuchillería, facones del siglo XIX, estoy hablando, ¿no? Una cantidad importante, ¿no? Te sé decir el número, pero es una cantidad importante, no solamente de cosas del museo, sino de coleccionistas que aportaron para que la gente pueda ver facones de la campaña del desierto, hechos con las bayonetas de los fusiles, de unas cosas increíbles que vamos a mostrar, que también, bueno, tienen mucho que ver con la fecha y las tradiciones. Y te digo la fecha y los horarios, va a ser sábado, domingo, vamos a abrir a la mañana, de 9 a 12, y después a la tarde, a partir de las 4 de la tarde, vamos a tener también abierto al público. El sábado a las 20.30 aproximadamente vamos a pasar un film nacional del 2007 que se llama Martín Fierro, la película, es una copia que tengo nueva, película en 35 milímetros, que está hecha con gráficos de Roberto del Negro Fontana Rosa, que es también una cosa muy linda, muy vistosa. Así que bueno, estamos preparándonos, hace toda la semana que vengo trabajando con este tema, obviamente el museo está repleto de cosas, así que mañana la proyección, vamos a ver cómo nos arreglamos para poner las butacas, porque el domingo vamos a seguir con las muestras, así que poco vamos a poder mover, pero bueno, lo importante es que la gente tenga muchas cosas para ver, pueda analizar, mirar, revisar, qué sé yo, aparte de que vamos a tener todo lo que tiene que ver con trabajos que ha hecho este hombre durante toda su vida, respecto puntualmente a lo que fue el pago hernandiano y cosas de Pehuajó, ¿no? Hay muchísimas cosas, muchísimas investigaciones, trabajo periodístico, que vienen desde la década del 60, ¿no? Qué sé yo, un montón. Te digo, la verdad, yo a veces me pongo a analizar y a ver y encuentro cosas que me sorprenden, ¿no? Te cuento una, estoy hablando yo solo, como verás. No importa, es importante. Por ejemplo, encontré que allá por el año 68, Jorge Luis Borges, en uno de sus libros y manifestaciones, que bueno, siempre fue, como se dice, conflictivo, ¿no? Dijo que Martín Fierro era un cuchillero. Bueno, ¿para qué lo habrá dicho? ¿Para qué lo habrá dicho? Porque la cantidad de material periodístico que generó ese hecho, con cartas a los diarios importantes de Buenos Aires, qué sé yo cuánto, bueno, todo eso lo vamos a mostrar porque, bueno, tiene un rasgo histórico, obviamente, pero además de pertenencia, es decir, no me toques al Martín Fierro, ¿viste? Así que, bueno, esas cosas así las vamos a mostrar. Ayer publiqué en la página del museo una invitación de lo que eran los desfiles en aquella época de los años 70, 73, 74, todos los años hay una invitación, con desfiles, bueno, de carruaje, de paisanaje, de tropilla, que andaban por la... Que me acuerdo porque yo era chico y las veía pasar por mi casa, ¿no? Así que, bueno, cosas que tienen que ver con lo que pasó hace mucho tiempo. Estamos hablando de 50 años y que, bueno, que hoy en día trae a colación de las cosas que estamos viendo, ¿no? Así que, bueno, hay un montón de cositas para ver, Andrea. Bien, bien de la historia, bien de la cultura, bien nuestras. Sí, totalmente. Sí, sí, son cosas que, bueno, que uno se sorprende de cómo han cambiado las cosas, ¿no? Desde hace, bueno, 50 años no son pocos, pero cómo de a poquito se ha ido perdiendo esa costumbre, ¿no? En este punto quiero hacer un reconocimiento y me hago eco de las palabras de ayer, de Pablo Lanik, que realmente me conmovieron porque, bueno, la verdad de que dijo al aire fueron... Obviamente me hago eco de esas palabras, más que nada por lo que tiene que ver con el museo regional, ¿no? Claro. Que si había algo que para esta fecha uno tenía la oportunidad de conmemorar y ver y revisar cosas, era el museo. Hoy, bueno, hoy no lo tenemos y tampoco tenemos las cosas, porque, bueno, no tener el museo y poder ver las cosas también serviría, pero tampoco las podemos ver. Así que, bueno, ojalá se revierta eso, ¿no? Y que Pehuajó y que la cultura y que la historia vuelva a ponerse de manifiesto porque yo creo que son cosas necesarias y que la gente lo necesita, ¿no? Totalmente de acuerdo. Héctor, seguramente va a ser con gran éxito esta propuesta multidisciplinaria, cultural, histórica de la tradición y de Pehuajó que estás proponiendo. Agradecerte, como siempre, por cada una de las propuestas porque son aportes invaluables para la cultura de los pehuajenses. No, no, desde ya muchas gracias. Pero, bueno, lo que importa es lo que vos decís, la propuesta. Si viene, si no viene gente, bueno, eso es otro cantar. Lo importante es la propuesta y que la posibilidad de verlo está. Así que, bueno, invitamos a la gente. Son cosas realmente que van a ser muy llamativas. Le va a gustar porque, bueno, hay toda una historia atrás de todo esto de gente que se preocupó, que dejó su vida y que se fue de este mundo sin mostrarlo. Bueno, hoy lo estamos haciendo. Así que, bueno, esperemos que tengan un buen fin de semana todos y los esperamos acá en el museo para compartir todo este material que he desparramado acá en el museo y que tiene una historia realmente increíble, increíble. Muchísimas gracias, como siempre. Que tengas buen día. Gracias a ustedes y, bueno, que la pasen bien. Feliz cumpleaños, que sigan bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Héctor Tallarico, responsable del Museo del Cine, hablando de esta propuesta cultural para mostrar lo que es la biblioteca de Viterbo Ferrer, la historia del gaucho, de Rafael Hernández, de José Hernández, del Martín Fierro, la historia de Pehuajó, los facones, las cosas que se usaban en aquella época, bueno, toda esa parte de la historia para celebrar la tradición. Gracias.